Contigo quería hablar. ¡Vamos contigo! ¡Yo también quería hablar! ¡Vamos contigo! Vicente, estás enfrente de mi casa, con una pistola en la mano. Estás desesperado. Estás a punto de no saber muy bien qué hacer. Pregunto, ¿no estarás pensando en matarme para cobrar la herencia? Esteban, la pistola de tu padre, ¿dónde está? Vale, te la doy, ¿vale? ¿Te doy la dichosa pistola? ¿A que se lo digo a tu padre? Díselo. Yo no sé por qué hemos venido. Te dije que no viniéramos y vinimos. ¿Verdad que no vas a volver a venderle esa mierda a nadie, eh? Díselo otra vez. ¡Que no lo haré, de verdad! Ven aquí, ven aquí. Quiero el dinero y que sea rapidito. Gastadurores. No lo haga. No le diga la verdad. Miéntale. ¡Miéntale! Ya puedes tener cuidado, chiquitín. Cuando yo me quedo con una cara es que me quedo con una cara, eh. Está aquí, eh. Besos de amor la última tarde. Pero no lo sabía. ¿Y nosotros qué? ¿Vosotros? Buscaros la vida. Ya os he ayudado bastante. Checa, me has vuelto. ¿Ya podéis salir de detrás de las ventanas? ¡Nos vamos a la puta calle! ¡Los lagartijas se van a la puta calle! ¡Corred! ¡Nos vamos a la puta calle! ¡CERuCO! T-